sean bienvenidos a un vídeo más de este canal explorando california y hoy vamos a conocer el jardín de las rosas en la ciudad de san jose california así que acompáñame a ver este vídeo para que conozcamos el jardín de las rosas apenas van a empezar a salir las rosas todavía no es la temporada en donde salen pero cuando salen salen bastantes ahorita están en cultivo y vamos a ver todo lo que hay aquí adentro acompáñame y espero que este vídeo te guste no olvides de suscribirte darle un like y un comentario para que sigas al pendiente de todos los vídeos que estaremos subiendo bienvenidos a todos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Se ve muy tranquilo, es un jardín relajante Donde muchas personas vienen a sentarse Donde muchas personas vienen a pasar un buen momento A relajarse La cual también aquí se realizan actividades como bodas Vienen a tomarse fotos de bodas, quinceañeras, cumpleaños Mayormente los sábados y domingos Y aquí podemos ver los nombres del cultivo de las plantas que generan las rosas Y están en pleno crecimiento Llega un momento en que el jardín se pone todo lleno de rosas Si tenemos la oportunidad de grabar más adelante Cuando está en toda su cosecha Vamos a hacer un video De cómo se ve espléndido este jardín Es un jardín que lo tienen muy cuidado Le dan bastante mantenimiento La ciudad contrata personas Para que le estén dando el mantenimiento adecuado Y se conserve así todo el tiempo Los 365 días del año se conserva de esta manera Y en medio del jardín Hay una hermosa fuente De agua La cual vamos a ver en unos momentos Las personas que vienen a ver esta fuente Relajan su mente Relajan sus pensamientos Y muchos vienen Para tomarse un tiempo libre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!